Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Yo soy Nicolás Sandoval con el resumen informativo de Colima al Día, con los hechos más importantes ocurridos en este fin de semana. La mañana de ayer domingo, un hombre perdió la vida por proyectil de arma de fuego al interior de una vivienda ubicada en la zona centro de la ciudad de Manzanillo, alrededor de las 10 de la mañana. El hecho fue reportado cuando vecinos dieron parte a las autoridades policíacas por detonaciones de arma de fuego en la avenida Hidalgo de la Colonia Libertad, por lo que al acudir al lugar las fuerzas policíacas localizaron a una persona del sexo masculino al interior de una vivienda con varias heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana corroboraron el deceso del masculino. Un hombre fue ejecutado con disparos de arma de fuego la tarde-noche del sábado en las inmediaciones de la Colonia San Miguel de la ciudad de Villa de Álvarez. El hecho se registró poco después de las 7 de la noche, cuando la víctima, de 54 años, se encontraba al interior de su vehículo, una camioneta Nissan Pickup color gris de modelo atrasado, en el cruce de las avenidas Tabasco y Querétaro, de la colonia antes mencionada, cuando fue sorprendido por sujetos armados que viajaban en una motocicleta, quienes se le emparejaron y le dispararon en varias ocasiones para posteriormente darse a la fuga. El agredido falleció a los pocos minutos del ataque. El cuerpo de una persona del sexo masculino en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana del sábado en la comunidad de Salagua, del municipio de Manzanillo. El reporte se realizó aproximadamente a las 10 de la mañana, debido a los olores pétidos que emanaban de una vivienda ubicada en la calle Guadalupe Ramos del fraccionamiento Puerta del Sol, alertando a los vecinos quienes dieron aviso a las autoridades a través de una llamada anónima. Al acudir al lugar, elementos de las diferentes corporaciones policíacas descubrieron que la vivienda marcada con el número 6 de dicha calle se encontraba semiabierta y al ingresar localizaron el cuerpo ya sin vida y en el avanzado estado de descomposición de una persona del sexo masculino del que se desconoce su identidad por el momento. La tarde de ayer domingo se dio a conocer el triunfo de Alejandro García Rivera como nuevo presidente del Partido Acción Nacional en Colima, con una ventaja de 330 votos a Francisco Santana Roldán. Alejandro García obtuvo el 57% de la votación, que representan 1.248 votos. Francisco Santana el 41.85%, con 916 votos. Eladio Sotelo, quien había declinado a favor de Santana Roldán en los últimos días de la campaña, obtuvo el .69%, que son 15 votos, y 10 votos fueron considerados como nulos. Por su parte, el ahora expanista Enrique Michel renunció a su militancia en el Partido Acción Nacional. Esto fue posteado en su cuenta de Twitter, donde explica que decidió renunciar al partido, porque nada lo identifica con el grupo de mercaderes que dirigen al PAN en Colima. De manera textual dijo, Yo sí tengo y valoro mi dignidad. Deseo de corazón le vaya bien al partido que tanto me dio. Muchas gracias por permitirme los espacios de participación a lo largo de 24 años de militancia. Seguiremos desde nuestra trinchera en la lucha. Gracias a todos y a todas los que me brindaron su confianza. En su segundo informe de labores de su segundo periodo, el rector de la Universidad de Colima, Eduardo Hernández Nava, destacó las acciones realizadas por la institución educativa a beneficio del desarrollo social y educativo del Estado. El rector reiteró que el propósito es ofrecer una educación que permita la renovación de las políticas y orientaciones estratégicas, a fin de asegurar una formación para la vida digna y el trabajo de las nuevas generaciones, y para un desarrollo incluyente, sostenido y sustentable. Por otra parte, de acuerdo al dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, Luisa Morano Manríquez, se depende del presupuesto que se otorga a la Universidad de Colima para poder calcularse el aumento salarial a los trabajadores. Abundó que el Congreso de la Unión se trabaja el presupuesto de egresos y aún no hay nada concreto. El alcalde de Colima, Leóncio Morán Sánchez dio a conocer que solicitaron un crédito a la banca privada de 35 millones de pesos para compromisos de fin de año, los cuales será un préstamo a corto plazo. Refirió que para este monto se necesita solo la aprobación del cabildo y el aval del crédito es el gobierno del Estado, no directamente del ayuntamiento, y como es a corto plazo, no necesita el aval del Congreso del Estado. Esta y más información la encontrarás en www.colimaldia.com. Síguenos en redes sociales. ¡Gracias!